Envidioso de qué, si yo vivo mejor que tú, que tú, que tú, que tú Envidioso de qué, si yo vivo mejor que tú, que tú, que tú, que tú Envidioso de qué, si yo vivo mejor que tú, cambia tu actitud, pulú Estás embajrado, estás cagado, porque sabes que yo estoy pegado Improvisando lo hago sencillo, con palomo yo no me quillo, ni me maquillo tampoco Oye mi pana, siempre como te rompo el toco, hasta que te llegue alarma Cógelo con calma, suenan como alarma, perrito está ladrando Tú sabes que el profeta sigue improvisando y no le bajo ni uno ni dos A tu mujer en cuatro la pongo yo, porque tengo el piquete y el saoco Oye mi pana, yo soy el saoco que te da con el machete, con el puete Yo sé que te gusta como este loco le mete, recordando los viejos tiempos Reggaetón de la mata, caliente y lento, esto lo hago sencillo Soy un dictador en el ritmo como tu hijillo, no te pongas perrillo Porque lo hago y te doy gatillo, sencillo mi pana, en esto soy así El profeta si fue que yo nací, con el talento en la vena No sé que te pasa mi pana, yo soy vieja escuela, respeta los rangos Oye mi pana, porque te desalmo, tú sabes que yo te leo el salmo Sin ensayo mi pana, te hago un ensalmo Tú sabes que tú eres un muerto, tú sabes que tú estás medio lento No te pongas a joder con fuego, porque si tú jodes me pongo violento Y saco la que ya tú sabes, oye mi pana, yo tengo la clave Pa' los enfermos yo tengo el jarabe, pregúntale a Winnie, yo tengo la clave Yo soy un hacker de computo las mujeres, dime palomo, dime qué es lo que tú quieres Envidioso de qué, yo no te entiendo, te lo voy a meter, qué es lo que Envidioso de qué, eh, envidioso de qué, dime tú Envidioso de qué, si yo vivo mejor que tú, mejor cambia de actitud Envidioso de qué, de qué, de qué, envidioso de qué, eh, envidioso de qué Si yo vivo mejor que tú, mejor cambia de actitud Estoy cobrado y vuelvo a nuevo, tú y tus panas son dos mamagüeos Así lo hago, no pongan huevos, porque tú sabes que yo me sé el juego Manejando este negocio, a estos palomos no los quiero de socio Se escondían los míos con demagogia, por eso se los metí a tu novia Buen palomo, para igualos, tú sabes que rapeándote igualos Si tú quieres tiradera, vamos a hacerlo, eso no importa, mis panas tienen celos Porque me estoy buscando más que ustedes, porque yo controlo las mujeres Lo tengo trepando las paredes, estos mamagüeos Lo que quieren, profeta el que representa, el que tiene la masa gorda El que cuando canta te le transporta a la gente a otra dimensión con su flow Oye mi pana, esto lo hago slow y rápido, speedy No importa que te pongas prini, a tu mujer yo le quito hasta el bikini Y la clavo, oye mi pana, yo soy el rey y tú eres mi esclavo No te pongas hasta de bochinchero, tú lo que pareces es un cuero Yo me busco mi dinero, a nadie le pido, paquetero Tú sabes que soy certero, improvisando te lo meto entero Yo no fallo, yo no fallo, te paso por encima con el carro Rappiándote guayo, y te trayo Tu mujer me dijo que eres un parigüayo Tú no vas a dar na', tú no te buscas na', tú no vas a brillar Échese pa' allá, yo ando con la vaina que da Improvisando lo hago de verdad Cuando me pongo, pongo, compongo Y a tu Eva yo se lo pongo en la cara o en la boca